Pasamos al siguiente punto del orden del día, la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 14.2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público. Para presentar el Real Decreto Ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública. Señora presidenta, señoría, buenos días a todos y a todas. Como saben, es la primera vez que subo a esta tribuna para abordar un debate en el marco de las competencias relativas a la función pública, como saben, consecuencia de la remodelación de la presidencia del Gobierno, del presidente del Gobierno, en la cual se ha unido a las responsabilidades que ya tenía esta que, por otra parte, no me resulta ajena ni desconocida, porque trabajamos desde el Ministerio de Hacienda, mano a mano, con función pública y, además, porque he desarrollado parte de mi trayectoria profesional, justamente en el marco autonómico en el Departamento de la Función Pública. Creo que próximamente tendré la oportunidad de trasladarles cuáles serán las prioridades, las líneas de trabajo que nos vamos a marcar para esta nueva etapa. Por tanto, hoy no voy a hacer referencia a ello, pero sí comparezco para pedir el apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley 14 barra 2021, con el que el Gobierno adoptó, recordarán el pasado 24 de julio, medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Y quiero agradecer al ministro Iceta y a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo, UGT, Comisiones Obreras, SESIF, la actitud proactiva para resolver uno de los problemas más importantes que tiene en el conjunto de las Administraciones públicas, fruto y derivada de toda la gestión previa como consecuencia de la crisis financiera de la etapa anterior. Me consta que algunos grupos parlamentarios, porque ha sido objeto de discusión en las últimas horas, no comparten del todo el planteamiento o alguna de las cuestiones que estaban previstas en esta norma. Por eso, desde ya les adelanto la voluntad del Grupo Socialista de tramitar como proyecto de ley este texto y poder incorporar cuantas mejoras sean posibles, siempre y como no puede ser de otra manera, en el marco de la legalidad. Como saben, este Gobierno es firme defensor del diálogo y del acuerdo. Creemos que está en la mejor fórmula para alcanzar soluciones que sean duraderas, viables en el tiempo, máxime en un tema que sus señorías apreciarán tan complejo como este, que afecta a muchas personas y al conjunto de las Administraciones públicas, pero con una especial incidencia en las Administraciones territoriales, concretamente en comunidades autónomas y en entidades locales. A lo largo de estos próximos minutos voy a intentar desgranar cómo hemos llegado a esta situación y qué plantea el Gobierno para solucionarlo. Pero antes, como cuestión previa, quiero compartir con su señoría dos reflexiones. En primer lugar, que mi principal objetivo como ministra de Hacienda y Función Pública seguirá siendo poner el acento, poner en el centro de todas las políticas a los ciudadanos, a las ciudadanas, mejorando para ello la calidad, la accesibilidad y la eficiencia de los servicios públicos, la base del estado del bienestar. Y más ahora que empieza la recuperación económica tras la crisis, donde tenemos que abordar el enorme reto de la modernización del país, un reto en el que las Administraciones públicas y los empleados públicos van a tener un papel muy destacado. Tienen que ser tractores de los importantes cambios que tenemos que impulsar. Y si realmente queremos ensanchar, como así queremos la clase media en este país, este segmento de la población donde queremos que recupere posiciones que perdieron en la anterior crisis financiera, para que eso sea posible, necesitamos unos servicios públicos fuertes, robustos, que estén a la altura de sus demandas, de sus nuevas necesidades y aspiraciones, de manera que al final la ciudadanía pueda sentir cada día más orgullo de estos servicios públicos por su calidad y también por su resultado. En segundo lugar, quiero decirles que este es un Gobierno comprometido con el empleo estable, con el empleo de calidad. Saben, su señoría, que hemos alcanzado de la mano del diálogo social una amplia batería de medidas que se dirigen justamente a la aplicación de este precepto en el sector privado, dirigidas a combatir la precariedad y la temporalidad de muchos trabajadores, que impide a familias y, especialmente a los jóvenes, tener un horizonte previsible de futuro estable. Esa misma intención es la que buscamos con este texto, con ese acuerdo en el marco del sector público, alcanzar un acuerdo que busque el máximo consenso posible en beneficio de los empleados y de la sociedad española. Es por ello que la norma que hoy abordamos es un ejemplo de la búsqueda de este consenso. Antes de la aprobación por el Consejo de Ministros, se celebraron dos conferencias sectoriales de Administración Pública, reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, alcanzándose un acuerdo con los sindicatos, comisiones, UGT y SESID. Un acuerdo, como decía antes, que hay que poner en valor, por cuanto es un primer paso realmente importante para resolver un problema que viene de lejos y que, hasta la fecha, no ha sido posible abordar. De hecho, el anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, el señor Iceta, con su equipo trabajaron en esta solución que ahora me corresponde a mí defender en esta tribuna y lo haré con los siguientes argumentos. El origen de este decreto ley radica en la necesidad de contar con una solución eficaz, al tiempo también de que una solución corta en el tiempo, para resolver de manera, por lo menos, mayoritaria, el principal problema de temporalidad en el empleo público de las Administraciones. Una situación que se ha engordado a lo largo de los últimos años, con motivo, básicamente, de la no autorización de las tasas de reposición, que conllevó que no se pudieran sacar, de forma arreglada, ofertas de empleo pública que incorporaran las plazas que, en ese momento, se estuvieran ocupando por interinidad. Pero, señorías, los que tenemos responsabilidad y también experiencia en la función pública, sabemos que este no es el único elemento, que otro de los problemas con el que cuentan las Administraciones es el proceso burocrático, farragoso, que ha conllevado la propia oferta pública de empleo, de manera que tenemos pendientes de resolver un volumen muy importante de convocatorias que ya han sido reflejadas en los correspondientes boletines oficiales y que todavía están en fase de tramitación o de resolución con la adjudicación de las plazas que se habían convocado. Creo que esta circunstancia habrá que ir trabajándola también en paralelo y, por tanto, todavía, a pesar de este decreto, queda un largo camino que recorrer en los próximos dos años para conseguir el objetivo planteado. Un objetivo que pasa porque el empleo público esté por encima del 92% de las plazas que estén ocupadas. O, dicho de otra forma, que la temporalidad se reduzca al entorno del 8% como cifra orientativa. A modo de ejemplo, les recuerdo que en la propia Ley de Presupuestos de este año se contempló una tasa de reposición del 110% para sectores prioritarios, entre ellos el educativo, el sanitario, el conjunto personal que presta asesoramiento jurídico o gestión de recursos públicos, o en el control y la lucha contra el fraude. También, durante esta pandemia, como sus señorías saben, hemos librado un volumen muy importante de recursos incondicionados para que se pudiera contratar al personal que fuera necesario en la sanidad, en la educación o en los servicios sociales. Les voy a dar un dato indicativo de este extremo. Sepan ustedes que hasta el mes aproximadamente de mayo, en el interanual dos años de pandemia, el crecimiento del capítulo 1 de las Administraciones Territoriales supera el 8%, una cifra realmente importante, teniendo en cuenta que solo es achacable a la subida salarial el 0,9%. Todo ello son cuestiones que derivan de la propia normativa que ha ido impulsando el Gobierno y creo que se puede afirmar sin ningún tipo de problema que efectivamente las comunidades autónomas han tenido capacidad para contratar todo el personal necesario en la materia, sobre todo sanitaria, la que más presionaba, también educativa, de los servicios sociales o de aquellos departamentos que tenían que gestionar los correspondientes recursos. Ello y todo ello para que no hubiera ningún tipo de traba, de inconveniente, al objeto de prestar la atención que exige el momento de la pandemia. Y entrando de lleno en esta cuestión que nos ocupa, quiero que sepan que tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia de la propia Unión han venido señalando de forma reiterada la importancia de activar medidas que combatieran esta temporalidad en el sector público. Por eso, vamos a intentar resolver un problema que está enquistado y también intentar impedir que se pueda volver a producir en el futuro, al menos en el futuro más próximo. Aportamos, por tanto, con la norma, seguridad jurídica, con una solución práctica que cumple de forma escrupulosa con la legalidad para dar respuesta a las personas que en estos momentos ocupan puestos de carácter estructural tras años de encadenar periodos de interinidad o de trabajos temporales. Este marco para situar la temporalidad en el 8% es el que nos mueve y lo haremos actuando en tres niveles. En primer lugar, adoptando medidas inmediatas para remediar esta elevada temporalidad. En segundo lugar, articulando otro tipo de iniciativas para prevenir, sancionar el abuso o el fraude en la temporalidad para el futuro, aviso o fraude por parte de las propias Administraciones. Y, en tercer lugar, adoptando una cultura de planificación para una mejor gestión de los recursos humanos. Por ello, en esta norma se completan los procesos de estabilización de empleo temporal que se han recogido en las anteriores leyes de presupuesto, concretamente las del año 2017 y 2018, con el último proceso de estabilización. De modo que esta norma autoriza una tasa de reposición adicional a la ya permitida para que todas, insisto, todas las plazas que puedan ser convocadas a la mayor brevedad posible. Un proceso que va a afectar a todas las plazas de carácter estructural. Esto es, las que están dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Y que no se hayan visto, por supuesto, incluidas en los procesos de estabilización de aquellas comunidades o de aquellas entidades que hayan convocado las del año 2017 y 2018. Una suerte de borrón y cuenta nueva, de manera que seamos capaces de dar respuesta a las 300.000 plazas que en este momento calculamos están ocupadas cumpliendo con estos criterios y cuyas plazas no fueron ofertadas en las correspondientes convocatorias de empleo público. Es por ello que el decreto ley habilita a esa convocatoria de 300.000 plazas que habrá que, en la conferencia sectorial, distribuirla entre las correspondientes comunidades autónomas y también entidades locales. Se trata de la mayor oferta pública, al menos que yo recuerdo, de nuestra historia reciente. También la norma establece que la resolución de estos procesos selectivos tendrán que finalizar antes del 31 de diciembre del año 2024. Y es por ello que les decía que no solo hay que convocar las plazas, sino estudiar cuáles son los cuellos de botella que impiden que la resolución de las convocatorias se haga en un tiempo prudencial, de forma que no se solapen, obligando a los opositores a presentarse de forma simultánea diferentes ofertas públicas de empleo, que seamos más ágiles y, en definitiva, que arreglemos aquellos problemas que puedan estar, de forma burocrática, entorpeciendo el proceso de resolución de esta convocatoria. Además, se recoge en el texto que el sistema de selección podrá alcanzar la fase de concurso en un 40% de la puntuación total, para lo que se tendrá en cuenta el tiempo trabajado, la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente. Ello nos obice, señoría, para que en la tramitación del proyecto de ley se incorpore al texto de forma explícita que la fase de oposición podría no ser eliminatoria, según el criterio que marquen las correspondientes comunidades autónomas. Ese hecho es un hecho que le corresponde en exclusiva a las Administraciones autonómicas y locales y, por tanto, a petición de algunos grupos en el proceso de tramitación, diremos de forma explícita que esa fase de oposición podrá no ser eliminatoria. Les adelanto también que en la convalidación de este texto y a lo largo de la tramitación parlamentaria se podrán también articular procesos selectivos, objeto de negociación, en cada uno de los ámbitos territoriales de la AGE, comunidades autónomas y entidades locales. En definitiva, articular medidas que posibiliten esa coordinación entre todas las Administraciones para que podamos desarrollar de forma ordenada, sin que haya a ser posible movimientos entre comunidades autónomas, una situación no deseada por parte de nadie y, por tanto, en la medida de nuestras posibilidades y en la voluntad que reflejen las Administraciones, poder hacer procesos concomitantes que hagan que, en la medida de lo posible, las personas que ocupan las plazas concursen en su comunidad autónoma de referencia. En todo caso, los procesos tendrán que garantizar los principios y el cumplimiento de la libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como no puede ser de otra manera. Sin perjuicio de ello, y en su caso de la normativa propia, el sistema de selección será el de concurso-oposición, como les decía, con una valoración en esa fase de concurso de un 40% de esa puntuación total, con la experiencia en el cuerpo y pudiendo, como digo, no ser eliminatorios los ejercicios de la fase de oposición. En el supuesto de que la normativa específica sectorial se hubiera previsto, se contempla que los mecanismos de movilidad o de promoción interna serán previos a la cobertura de plazas y compatibles con los procesos de estabilización. Todo ello, señoría, en el marco de las competencias exclusivas que ostentan las comunidades autónomas. Otro dato importante que quiero señalarle y que refleja el Real Decreto-Ley es que se atienden las necesidades específicas de la Administración local y, en especial, de los pequeños municipios, ya que se podrán articular mecanismos de colaboración con otras Administraciones, diputaciones, cabildos, que permitan que la realización de los procesos selectivos se pueda hacer de forma agrupada y de forma ágil. Evidentemente, la solución a este problema complejo, como es lógico, no satisface a la totalidad de los afectados que, lógicamente, aspiran a disponer de una plaza en propiedad tras años de encadenamiento de contratos temporales. Pero nuestra voluntad es la respuesta a todas estas situaciones. Por ello, en este texto normativo se contemplan dos medidas que se dirigen específicamente al personal que pueda estar afectado por el proceso de estabilización para el supuesto de que no superen los correspondientes procesos selectivos. En primer lugar, las personas que sí hayan obtenido una puntuación a considerar por las comunidades autónomas suficientes podrán ser incluidas en las bolsas de interino que sean específicas o que ya estén en vigor. Y, por otro lado, quienes no superen el proceso selectivo accederán a una compensación económica de 20 días de sus retribuciones fijas por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Es decir, una indemnización por todo el periodo que habían venido trabajando en esas condiciones. Igualmente, hemos llegado a un acuerdo con las formaciones políticas en la tramitación como proyecto de ley de este texto para operativizar la aplicación del artículo 61.6 del EBED en los casos en los que los interinos hayan permanecido en su puesto de trabajo durante diez años y esas plazas no se hayan convocado en las correspondientes ofertas de empleo. Lo explico de otra manera para que su señoría me comprenda. De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBED para aquellas personas con tratos estructurales o interinos que estén ocupando una plaza por un periodo de diez años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo. De manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición. Incluso la norma modifica el artículo 10 del texto refundido del EBED especificando la causa y los términos del nombramiento del personal interino y lo hace solo para cuatro modalidades. Por vacante, cuando no sea posible, cubrirla por personal funcionario de carrera con duración establecida. En segundo lugar, sustitución transitoria durante el tiempo que se ausente el titular por un tiempo necesario. En tercer lugar, ejecutar programas de carácter temporal. Algunos de ellos, por ejemplo, aliviar las listas de espera o atender situaciones de acúmulo de tareas durante un periodo concreto. Y, por último, este mismo ejercicio de acúmulos de tareas cuyo plazo se establece como máximo de nueve meses dentro de un periodo de 18 meses. Como ven, medidas preventivas para que sea una situación proactiva la ocupación de las plazas por personal fijo, personal de carrera y que no nos veamos en el futuro abocados, como muchos de nosotros lo hemos visto, a lo largo de los últimos periodos de nuestra historia, a tener que hacer convocatorias extraordinarias una vez que se contacta que el volumen de personal temporal es cede de una situación óptima. Es evidente, y también nos lo han advertido algunos grupos parlamentarios, que hay determinados servicios que requieren de cierta temporalidad. Y yo lo comparto. Es el caso, por ejemplo, de la sanidad, que es un servicio que tiene que estar disponible 24 horas, los siete días a la semana, 365 días al año. Por tanto, en ese trámite se pueden aparecer situaciones a las que hay que dar respuesta de forma urgente para no dejar desabastecidos los servicios y, por tanto, se nos da en el decreto ley un periodo de un año justamente para el personal estatutario y el personal educativo, de manera que podamos acomodar mejor una norma que sea capaz de resolver este problema sin interferir con la necesaria intervención que a veces tenemos que hacer en la contratación para garantizar que los servicios están disponibles. Por ello, señorías, con la norma creo que mejoramos la definición de la figura del personal interino, lo dotamos de mayores derechos, reforzamos el carácter de temporalidad en un tiempo establecido y determinamos las causas de finalización y de duración de estos contratos, estableciendo además la no discriminación entre el régimen jurídico de personal funcionario de carrera y personal interino. Una norma que se viene aplicando por las sentencias judiciales en donde saben que hemos ido incorporando el reconocimiento de los trienios, carreras profesionales y todos los elementos que gozaba el personal funcionario y que en un primer momento alguna de las iniciativas dejaba fuera a este personal. A partir de ahora tendrá que ser coetáneo, simultáneo, lo que se aplique independientemente de que sea personal de carrera o sea personal interino. La totalidad de estas medidas establecen una única finalidad, como es consolidar este modelo de empleo público de calidad, una reforma que urge a nuestro país y que está también en el sentido que nos expresan las Administraciones públicas. Por eso, reitero la voluntad de que la tramitación como proyecto de ley permita enriquecer, mejorar y buscar soluciones dentro del marco de la legalidad, brindando así desde esta Cámara un servicio útil para el conjunto de los trabajadores públicos, para las Administraciones y, por tanto, para los ciudadanos que reciben estos servicios. Creo, señorías, que la política nos tiene que permitir resolver problemas, hacerlo desde el rigor, desde la legalidad y, por tanto, no podemos mirar para otro lado ni tampoco sería deseable que algunos no se plantearan actitud frente a estos problemas. Por ello, les pido que voten teniendo en mente todo lo que en este momento tenemos en juego y, sobre todo, la estabilidad de un volumen muy importante de personas que, durante la pandemia, creo que sobra decirlo, han mostrado un comportamiento ejemplar en el desarrollo de sus funciones. Por último, y ante el posicionamiento crítico de algunos grupos parlamentarios en cuanto que esta materia quede regulada en un real decreto ley, les digo que el uso de la figura quedaba plenamente justificado, con la independencia de que ya les he comentado que vamos a aceptar la tramitación como proyecto de ley. En primer lugar, porque era la única opción para adoptar reformas normativas y medidas de planificación con las que abordar nuestro futuro. Y también, en segundo lugar, porque tenemos urgencias para llevar a cabo estas medidas a la vista de los pronunciamientos judiciales que existen y pendientes todavía de resolución con consecuencias económicas y sociales vinculadas a los mismos. En tercer lugar, y no menos importante, por los compromisos que hemos asumido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, donde las reformas de la Administración Pública es una línea claramente prioritaria. Señorías, esta norma que hoy represento para su convalidación, con todos los compromisos que hemos asumido a lo largo del diálogo que hemos tenido con los grupos en las últimas horas, se acomete por razones de justicia social, por seguridad jurídica y para cumplir los compromisos de España con la Comisión Europea. Esta norma regula soluciones frente a la situación actual de incertidumbre que afecta tanto a empleados temporales como a las propias Administraciones. Y, por tanto, es una apuesta consciente, decidida, que este Gobierno impulsa para establecer medidas en pos de un empleo estable y de calidad en este sector público. La apuesta por lo público, la profesionalización del modelo de empleo público o la exigencia de responsabilidad a las Administraciones a la hora de hacer uso de la figura del personal interino, han sido los principios inspiradores de este Real Decreto-Ley. Por eso, no quiero terminar sin volver a agradecer a las organizaciones sindicales, SESID, Comisiones Obreras y UGT, el trabajo realizado durante todo este periodo previo, justamente para poder llegar a acuerdos razonables, lógicos, que defiendan los derechos de los trabajadores, que permitan también que aquellos que están opositando puedan acceder a un empleo si así es su vocación y, por otra parte, quizás lo primordial, preservar realmente la garantía de la calidad de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos. Yo creo que todos coincidimos en que realmente esto es lo que nos mueve, tener servicios sólidos, seguros, eficientes, como lo que un país como España merece. Y, por tanto, señorías, espero y deseo que todos los compromisos adquiridos previos a la convalidación de este Decreto-Ley, que se recogerán en su tramitación como proyecto de ley, tramitación que comprometemos esté lista, si la Cámara así lo permite, antes de finalizar octubre de este mismo año 2021, permita dar certidumbre a las personas y permita, sobre todo, garantía a los ciudadanos. Con ese afán hacemos esta intervención y con ese afán tendemos nuestra mano para el consenso y en la búsqueda de soluciones que entre todos y, entre todas, podamos acordar. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora ministra. Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra en representación de dicho grupo el señor Figaredo Álvarez Sala. Aplausos. bazen. Aplausos. Aplausos. Buenas tardes. España, todo Occidente en realidad, padece una pandemia, una pandemia que se llama el estado de bienestar de los políticos. Los políticos en general viven muy bien, dictan sus normas desde sus castillos sin conocer la realidad del terreno, dictan sus normas de forma irresponsable, producen desaguisados, producen pequeños desastres, producen dificultades para muchas personas y son totalmente irresponsables. Ningún ministro ha respondido nunca por los desvaríos o por los perjuicios causados en su ejercicio de la actividad política. Ningún consejero, ningún consejero de Andalucía, por ejemplo, ha pagado por sus desmanes. Y esto es una cuestión que es la tónica general en España, en la medida en que este bipartidismo se entiende entre sí, son parte de este mismo problema y, en general, los desaguisados del uno, el otro no los corrige, hace un pequeño maquillaje y más o menos se quedan como están. Pensemos en esas situaciones y esa corrupción, de esos casos de corrupción del PSOE, que cuando llega el PP al Gobierno, pensemos en Andalucía, pues se quedan como estaban, nadie los abrigo, nadie sabe nada, nadie paga los platos rotos. Lo mismo sucede al revés, esos casos de corrupción del PP y el PSOE llega y hace labores de marketing, pero realmente no se soluciona nada, no se pone fin a las cuestiones. Y Vox, a diferencia que el Partido Popular no advierte, Vox actúa, porque está fuera de esta dinámica del bipartidismo y por eso Vox, cuando ve un problema, trata de atajarlo de la mejor manera posible. Por eso, cuando hay un golpe de Estado, Vox recurre a los tribunales, sienta a los culpables en el banquillo y los mete entre rejas, aunque ya llega luego el bipartidismo para sacarlos de patitas en la calle. Pensemos también en ese estado de alarma ilegal, cuando Vox lo ve, lo lleva a los tribunales para que se declare inconstitucional, se anule y tenga las consecuencias oportunas. Vox no advierte, Vox actúa. Y les advertimos, ahora sí, que Vox actuará, porque si ustedes llegan a aprobar este real decreto, que por las razones que les expondré a continuación, tiene todos los visos de ser inconstitucional, Vox actuará. Y solemos hacerlo con bastante éxito, por cierto. Nos trae el Partido Socialista un real decreto que pretende atajar la temporalidad en el trabajo en la administración. Quienes nos escuchen desde casa se sorprenderán y pensarán administración, si son funcionarios. No, no todos. Muchos trabajan en absoluta situación de precariedad desde hace muchísimos, muchísimos años. Mi partidismo, los unos y los otros. Esa precariedad en el trabajo, en la administración, no para de crecer. A día de hoy se estima que están unas 800.000 personas afectadas por esta situación precaria dentro de la administración. Son personas que tienen una edad de entre 45 y 55 años. Una edad complicada. Son personas en un 70% mujeres. Ustedes que son tan feministas. Señores de Podemos, ¿dónde está hoy la ministra comunista de Podemos? Bueno, piensen ustedes que en la enseñanza universitaria el ratio de precariedad de precariedad laboral es de un 44,68%, según dice, por cierto, su propio real decreto. En las instituciones sanitarias, sí, esos sanitarios que tanto nos han ayudado y a los que tanto se ha aplaudido durante la pandemia y que el PSOE y el PP se les llena la boca con ellos. Pues bien, en el sector sanitario hay un 47,31% de precariedad laboral. Pero es que en la docencia no universitaria, esos profesores que enseñan a nuestros hijos, hay un 51,2% de precariedad laboral, según respuestas escritas de este gobierno. Entonces, vemos que hay, pues eso, esa precariedad laboral en la administración. Vemos a unos ministros de Podemos muy combativos, Yolanda Díaz, muy combativa contra la precariedad laboral, contra la precariedad laboral en el sector privado. Precariedad laboral en el sector privado que ronda el 23%, sin embargo, se callan cuando hablan de la precariedad laboral en el sector público que ustedes controlan. Y esto es el estado de bienestar de los políticos, porque es que mandan para los terceros, pero en la casa propia se mantiene hecho un desastre. Entonces, ¿qué pretende este Real Decreto? Este Real Decreto tiene una serie de medidas que más o menos se pueden resumir en las siguientes. Señores trabajadores precarios de la administración, se irán ustedes a un concurso y van ustedes a jugarse en ese concurso sus plazas. Van a estudiar una oposición, van a sacar la oposición y van a ganar su plaza. Suena más o menos lógico, pero señora ministra, ¿qué sucede con esos trabajadores que están a falta de tres años para la jubilación? ¿Qué sucede con esos trabajadores que tienen pues sus 55, 56 años, tres hijos, cargas familiares, tienen que prepararse la oposición y salir a ganar esa oposición? Están básicamente ustedes echándoles a los leones, nunca mejor dicho. Y viene usted y nos dice además que va a haber un concurso oposición que quizás la experiencia valga el 40%, que las comunidades autónomas tendrán que decidirlo, que quienes no saquen la oposición se irán a nuevas bolsas de interinos. Señora ministra, la inseguridad jurídica que está usted creando es absoluta y tiene muchísimo sentido, tiene muchísimo sentido porque usted misma califica la oferta pública de empleo de farragosa. Acabo de decir aquí que los procesos de oferta pública de empleo son farragosos y que esa dificultad justificaría el elevado porcentaje de interinos que mantienen ustedes en la Administración. La segunda cuestión es que hablan ustedes de una indemnización, una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de un año. Justo lo que prevé la reforma laboral que tanto cacarean que van a derogar. Señora ministra, se aferran ustedes a una reforma laboral que luego se quedan afónicos de criticar. Es absolutamente surrealista una reforma laboral que, por cierto, también acogieron comisiones obreras y un GT cuando llevaron a cabo sus últimos eres hace pocos meses. Entonces, esto que huele hipócrita, bueno, no huele hipócrita, apesta a hipócrita, es sencillamente surrealista y es otro de los motivos que justifica el voto en contra de este Real Decreto Ley. Y, por último, vienen ustedes e introducen una limitación temporal a los contratos interinos. Bueno, esto está bien, está bien y aquí viene la siguiente justificación por la cual nos oponemos a estos motivos. Está bien, pero lo cierto es que no era necesario, señora ministra, porque la actual redacción de la ley ya establece una serie de limitaciones objetivas, objetivas, me está escuchando porque veo que no me mira, espero que esté tomando nota de lo que digo, una serie de limitaciones objetivas para la contratación temporal en la Administración. Y los sucesivos gobiernos se los han saltado a la torera. Y lo que nos preguntamos nosotros es por qué iban a pasar a cumplir esta limitación de tres años. ¿Se han incumplido las limitaciones que ya existen? Y aquí viene otra de las respuestas. Señora ministra, porque ustedes no establecen ningún tipo de sanción al incumplimiento de la ley. Las Administraciones sistemáticamente están incumpliendo la ley. Tanto es así que las sentencias han declarado que están los trabajadores de la Administración en fraude de ley y aquí no hay consecuencias. El estado del bienestar de los políticos. Ustedes cometen ilegalidades que luego no pagan. Porque si esta situación se estuviese produciendo en una empresa privada cualquiera, esta empresa estaría cerrada ya. La inspección laboral les habría impedido continuar ejerciendo su actividad. Y sin embargo, con esto es la Administración, aquí no pasa nada. Y lo peor de todo es que usted misma reconoce ese fraude de ley. Usted misma ha dicho para que no se siga produciendo el fraude de ley. Usted reconoce que la Administración está produciendo, está realizando o actuando en fraude de ley y aquí no va a haber consecuencia de ningún tipo. Y por último, y casi más importante, porque este real decreto ley hace reposar la solución sobre los hombros de los damnificados. Ustedes pretenden que la solución la carguen sobre sus hombros los interinos y los trabajadores precarios de la Administración. Ustedes pretenden que ellos se ganen ahora en concurso una oposición. Concursos que en muchas ocasiones ya pasaron hace 30 años cuando ganaron su plaza de funcionarios interinos. Ustedes pretenden que estos, aquellos que no superen las pruebas, se vayan a su casa con una indemnización de un año. Señora ministra, ¿qué hace una persona de 55 años con tres hijos pendiente de tres años para jubilarse? ¿Qué hace con una indemnización del salario de un año? Absolutamente nada. Están ustedes mandando a su casa en la más absoluta ruina a estas personas y no se les pone la cara ni colorada. ¿Por qué? Porque el estado del bienestar de los políticos les ampara. Sí, siga mirando hacia abajo, siga mirando hacia abajo, que se ve que está interiorizando estos reproches. Y la realidad, la realidad para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo lo sepa, es que el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Partido Socialista de España, está planteando el mayor ere de España. Están planteando un ere acogiéndose a un régimen privilegiado con respecto al que facilita la reforma laboral del PP que supuestamente quieren derogar. Y están mandando a jugarse su suerte a ochocientas mil personas, señora ministra, ochocientas mil personas. Espero que a ella sí les mire a la cara, cosa que no está haciendo conmigo. Y, en definitiva, el principal motivo por el que vamos a votar en contra y por el que pedimos a todos los representantes públicos que voten en contra es porque nos encontramos en una situación de la que los políticos son los culpables. Los políticos han ido ofreciendo trabajos temporales a personas durante muchísimos años y, en fraude de ley, les han mantenido en esos puestos durante más tiempo del legalmente previsto. Y debemos mandar, y deberían ustedes, señora ministra, mandar también un mensaje de agradecimiento y de tranquilidad a los señores funcionarios, porque es evidente que la conversión automática del personal precario en funcionario no sería la solución. Tengamos en cuenta que el personal funcionario de España permanece, permanece en su puesto porque lo ha ganado, permanece en un puesto por encima del cual los políticos vienen y van, cometen sus desmanes, pero el que permanece y el que arregla todas esas cagadas, dijo usted, señora ministra, son los funcionarios. En definitiva, señora ministra, señores del PSOE, asuman ustedes su responsabilidad. Por favor, no manden a la calle a los servidores públicos que han trabajado tantísimo por España. Miren a los ojos a esas personas, 50, 55, 60 años, a punto de jubilarse y díganles ustedes, atrévanse a decirles a los ojos, que les mandan ustedes a jugarse su suerte en un concurso en la más absoluta inseguridad jurídica. Porque recuerde, como usted misma dice, que toda esta regulación la llevarán a cabo las comunidades autónomas. Es decir, que no sabemos cómo va a funcionar. Así que, por favor, recapaciten. Gracias. Muchas gracias, señora García. En turno de fijación de posiciones, intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, el señor Martínez Zoblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora ministra de Hacienda y Función Pública. Quizás, porque esta norma fue gestada por otro colega, permítame que le diga que no me he creído ni una sola palabra de su argumentario, pero lo peor es que me temo que usted tampoco se lo ha creído. En todo caso, votaré en contra de la convalidación de este real decreto ley que atropella los derechos laborales de casi 800.000 empleados públicos interinos, que incumple flagrantemente normativas comunitarias y jurisprudencia europea, que perjudica a los trabajadores afectados y desestabiliza a sus familias, condenándolos y reconvirtiéndolos en víctimas de las Administraciones. En definitiva, para un Gobierno que se define como comprometido con los trabajadores, pues lo disimulan ustedes bastante, señora Montero. Con estas medidas contenidas en un texto legislativo que tiene muchos visos de inconstitucionalidad, lo cual es una preocupante distinción para un Gobierno que ya acumula sentencias demoledoras, se condena con esta nueva norma a un costoso periplo judicial, de incierta deriva y muy largo en el tiempo. Se lo ha dicho el señor Figaredo, diputado de Vox, y el que avisa no es traidor. Señorías, estamos ante otro fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez que, tres años después de alcanzar la presidencia, arrastra a los españoles a una situación en la que se hace tambalear la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios a los ciudadanos y que deja una herencia envenenada para el futuro de la función pública y de las Administraciones. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo, señorías, señora ministra. Vamos a ver, Nueva Canarias ya ha dicho cada vez que ha podido que el abuso de temporalidad es una perversión de los sistemas democráticos que en España ha sido la norma durante numerosísimos años y eso lo hemos sufrido todos los que hemos tenido que ver algo con el mundo de la función pública. De forma que estamos de acuerdo en que era necesario normar para evitar que esta lacra se siga reproduciendo en el tiempo, por un lado. Por el otro, es necesario atender a situaciones enormemente complejas que son las que se han producido precisamente por esa perversión. Si el Real Decreto Ley viniese a convalidación en exclusiva, tal como está, nosotros no hubiésemos podido apoyarlo en su totalidad. Lo podemos apoyar porque estamos de acuerdo en que debe ser tramitado como un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que se pueden perfeccionar. Esencialmente hay una situación que es el de las personas numerosísimas que han sufrido un abuso de temporalidad excesivo a lo largo de todos estos años. Esas personas necesitan un proceso singular, un proceso extraordinario de consolidación con la garantía suficiente para que no venga alguien y lo tumbe a la semana siguiente en el Constitucional. Esa es una situación. La otra, la situación de vaciamiento de las administraciones públicas producto de las políticas ultraliberales que se han seguido los años anteriores, empeñados en machacar las administraciones públicas. Esto se quiere decir, unas tasas de temporalidad brutales y una cuestión muy importante, la imposibilidad para un montón de gente a presentarse a una oferta pública de empleo para poder acceder a la función pública que beneficia a esas personas y a las administraciones públicas. Por ese motivo, creemos que si se cumple ese doble objetivo, esta es la manera de abordar la cuestión, siempre que quede claro que nunca más debe perpetuarse la situación de estar abusando de los trabajadores públicos a través del exceso de temporalidad. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Quevedo. Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González Muro. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿no le da vergüenza a un gobierno que se dice de izquierdas y progresista decir que esta es la solución para 800.000 trabajadores en fraude de ley por abuso de temporalidad? ¿No les da vergüenza decir que van a hacer la mayor oferta pública de empleo y con eso van a acabar con la temporalidad? Cuando ustedes lo que van a hacer es el mayor here de la historia y que las condiciones, incluso de despido y de indemnización, no se las consentirían una empresa privada de gente, de funcionarios públicos que llevan 30 años, 20 años, 10 años trabajando. Ustedes mienten cuando interpretan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Ustedes mienten cuando dicen que no hay una solución constitucional, porque ahí está la solución que doña Emilia Casa, expresidenta del Tribunal Constitucional, dio que era él crear una figura que se entiende que la solución convirtiendo a estos empleados en personal fijo a extinguir una vía constitucional de justicia y excepcional. Y no solo eso, es que siguen faltando 200.000 funcionarios, perfectamente, y hay una convocatoria libre. Ustedes en este momento, a cocineras, maestros, enfermeras, sanitarios, gente del CPE de justicia, con 50, con 60 años, con 20 años de servicio, con 15 años de servicio, les están diciendo que se vayan a la calle y al paro. Con fondos europeos, porque van a ser miles de millones, y con personal que necesitan las administraciones para gestionar los fondos europeos. Reconsideren la situación, como lo han hecho en Valencia y como ustedes lo hicieron en los últimos presupuestos, con personal en estas condiciones en empresas públicas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Oramas. En último lugar, por el grupo parlamentario mixto, tiene la palabra el señor Butrán Paísa. Gracias, presidenta. Bien, nosotros votaremos en contra del llamado y cetazo porque apoyamos a los trabajadores y trabajadoras interinos que defienden su puesto de trabajo y que se han organizado en los últimos meses y en compromiso con estos colectivos votaremos que no. Entendemos que es lo más consecuente. Porque en el relato de los hechos no es menor. Se comete un abuso de la temporalidad por parte de la Administración, se mantiene muchísima gente en fraude de ley y, sin embargo, cuando se plantea arreglar esto, quien paga los platos rotos son estos trabajadores, con unas indemnizaciones miserables de 20 días por año trabajado. Serán, por tanto, estas 90.000 personas en Cataluña, estas 25.000 en el País Valencià, estas 8.000 en las sillas, mayoritariamente mujeres, los que paguen los platos rotos, en muchos casos, muy probablemente con despidos. Y esta no era la única solución que había. No es la única solución. El propio EBEP, el propio Estatuto, permitía soluciones extraordinarias para estabilizar al conjunto de personas interinas y también hoy mismo, precisamente hoy mismo, en el Parlamento de Cataluña se admitirá a trámite una ley mucho más garantista, mucho más comprometida con el derecho de los interinos e interinas a su puesto de trabajo y, por tanto, son vías alternativas. No era la única vía y, por supuesto, no era la única solución ni la solución que tomaría un Gobierno de izquierdas. Por dos motivos, fundamentalmente. Primero, porque ante un posible conflicto entre dos sectores de la clase trabajadora, llamóremoslo así, es decir, entre los funcionarios y los interinos, lo que se opta es por quedar bien con los primeros y, por eso, suscriben el acuerdo, comisiones, UGT y el sindicato de funcionarios CESIF y prescindir de los segundos, dar la espalda a los segundos, mucho más precarios, mucho menos organizados. Dividir a la clase trabajadora, dividir a sectores trabajadores nunca es una política de izquierdas. Y tampoco es la opción que tomaría un Gobierno de izquierdas porque supone un debilitamiento del sector público. En la línea de los recortes que ya empezó Zapatero en su momento y continúa el Partido Popular con leyes como la Larsal, prescindir de trabajadores públicos nunca es una política de izquierda. Mire, esta noticia es de la semana pasada mismo. Supongo que se lee mal, lo leo. El SEP externaliza la gestión del paro mientras despide a 1.500 trabajadores. Esto es la dinámica que hay de fondo. debilitar el sector público y cada vez consolidar más externalizaciones. Por tanto, no sobran trabajadores públicos de ningún tipo y por eso votaremos que no. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Botrán. Por el Grupo Parlamentario Escalería Bildu tiene la palabra la señora Izuru Arzallos. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Botrán. SEÑORA Izuru Arzallos. SEÑORA PRESIDENTA. Es que recascón, presidenta. Señora ministra, sin tener en cuenta la realidad y las necesidades de las Administraciones vascas, sin acordarlo con la mayoría sindical vasca, sin tomar en cuenta las propuestas de los propios afectados, de los propios interinos e interinas, sin dialogar con las fuerzas progresistas de esta Cámara, sin tomar en cuenta las propuestas que hemos hecho llegar al Gobierno y, en consecuencia, sin una mayoría clara, de momento, que apruebe este decreto. Así han actuado ustedes con este decreto, más bien decretazo, y, en consecuencia, al no aceptarse las cuestiones que hemos planteado, hoy votaremos en contra. Ustedes redactaron un decreto sin ninguna conversación previa. Lo aprobaron sin contar con nadie y lo traen aquí, esperando que las fuerzas progresistas traguemos y lo aprobemos porque sí, porque ustedes lo dictan. Pues no, así no se hacen las cosas. Así no se trabajan consensos, así no se logran buenos acuerdos para la ciudadanía y los trabajadores, que debería ser el objetivo compartido por todas las fuerzas progresistas y de izquierda de esta Cámara. Trabajadores y trabajadoras que hoy, otra vez, serán los grandes damnificados de esta situación. Me dirá que el decreto cuenta con el visto bueno del diálogo social, el madrileño, porque le recuerdo que lo que ustedes llaman diálogo social no representa ni nuestra mayoría social ni nuestra mayoría sindical y, en consecuencia, no responde a nuestra propia realidad. Porque este Estado, que sí, será plurinacional y es plurilingüe, es también plurisindical. Y esto es algo que se les olvida muy a menudo. La mayoría sindical vasca señaló desde el primer momento las carencias de este decreto y también expuso sus propuestas para corregirlo. Ustedes las ignoraron y ni siquiera se sentaron a negociar. Porque si lo hubieran hecho, sabrían que en la comunidad autónoma vasca y en Navarra hay más de 70.000 trabajadoras y trabajadores del sector público que sufren la precariedad de la contratación temporal, sobre todo en sectores tan importantes como la sanidad y la educación. Y que la temporalidad supera el 40%. Cifras inasumibles que este decreto no ataja, sino que abre la puerta a posibles despidos y subcontrataciones. Impide, mediante las tasas de reposición, contar con el personal necesario para el correcto funcionamiento de la administración y perpetúa la precarización. Y es que, lejos de atajar la temporalidad, este decreto añade más incertidumbre a las miles de personas que se encuentran en esta situación. Y, aun así, aun sabiendo que era un mal decreto, que no respondía a las necesidades ni a las demandas del colectivo afectado, hemos intentado actuar con responsabilidad y les hemos trasladado una propuesta que mejoraba sustancialmente el decreto. Hemos esperado, hasta el último momento, un compromiso claro por su parte para incluir estas demandas y no ha llegado. Les hemos propuesto cuatro compromisos claros para incluir en este decreto. Que la primera fase de los procesos de estabilización no fuera eliminatoria, pudiendo así acceder a la fase de méritos. Que todo el personal de la Administración que lleve más de tres años en situación de temporalidad y hubiera superado anteriormente un proceso selectivo y, debido a la no convocatoria de procesos, no hayan podido consolidar sus puestos puedan acceder directamente a la fase de concurso de méritos. Que se suspenda la tasa de reposición mediante los presupuestos generales de 2022 hasta alcanzar al menos el ocho por ciento de temporalidad. Y también que se recogiera de manera clara que las comunidades autónomas y sus Administraciones públicas cuentan con la capacidad para definir sus procesos de consolidación acorde a su situación. Y expresamente que se introdujera una salvaguarda para que Navarra pueda ejercer sus plenas competencias en materia de función pública. Todas ellas propuestas básicas, lógicas y razonables. Pero, señora ministra, este decreto, tal y como está actualmente, no soluciona el grave problema de la interinidad que miles y miles de trabajadores y trabajadoras llevan soportando tantos y tantos años. Y ustedes lo saben. Han intentado un parche, un parche que no modificará la situación, que no acabará con el problema y que, además, ignorará las directrices de Europa en esta cuestión. Y le puedo parecer un poco dura, señora ministra, pero créame, lo sería aún más si estuviese aquí el señor IZ, artífice de este decretazo. He sido dura, porque nos gustaría que entendiesen que son ustedes los que deben ganarse el apoyo de los grupos. No es al revés. Son ustedes los que deben compartir la agenda legislativa y ser permeables a las demandas que les hacemos las fuerzas de izquierda y a las que les hacen los colectivos afectados por sus leyes. No esperar a que les apoyemos, porque sí. Así ni se gobierna, ni se avanza, ni se afianza la mayoría progresista que existe en esta Cámara. Espero que reflexionen y escuchen y atiendan a los afectados, a los sindicatos vascos mayoritarios. Y esperamos que dialoguen también. Espero que dialoguen con los grupos de esta Cámara, no en el último minuto, no en la última hora. Y que valoren y acepten las propuestas que les hacemos. Esperamos que tanto si este decreto finalmente pasa a este trámite, como si no, desde mañana mismo comencemos a hablar para hacer un buen decreto que responda a las demandas de los trabajadores, de las trabajadoras, y acabe de una vez por todas con la precariedad que llevan tantos y tantos años soportando. Si su compromiso es claro, le muestro nuestra disposición a empezar mañana mismo. Porque nuestro único objetivo sigue siendo este, es una vez más mejorar las condiciones de los vascos, de las vascas, también de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública. Comencemos a trabajar desde ya, señora ministra, para hacer un buen decreto. No pierdan esta oportunidad. Esquerra Casco. Muchas gracias, señora Iburoa. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, señora presidenta. Debatimos la convalidación del Decreto Ley 14 de 2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público y, asimismo, para evitar que en el futuro se generen nuevas bolsas de temporalidad. Ambos boques de medidas responden también a la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español a la Directiva 1977-70, que acoge el acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión relativa a las cláusulas cuarta y quinta de ese acuerdo marco. Así como da respuesta positiva a la reiterada recomendación de las instituciones europeas sobre la necesidad de que España ponga fin a sus elevadas tasas de temporalidad. Recomendaciones que se han acogido, como ya se han señalado, a través de la Reforma 1 del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, remitido a Bruselas a finales de abril pasado. Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco comparte la necesidad de reducir la elevadísima tasa estructural de temporalidad en el sector público, así como de prevenir que vuelva a reproducirse. Sin embargo, el decreto ley que debatimos, consideramos, no aborda esta problemática adecuadamente, al menos en todos sus puntos, sin perjuicio de que, si se tramitara como proyecto de ley, alguna de sus cuestiones pudieran solventarse. Pues, como he conocido, señorías, buena parte de las objeciones y sugerencias que muchas comunidades autónomas fueron manifestando en las distintas reuniones de las conferencias sectoriales de Administraciones Públicas y en la Comisión de Coordinación del Empleo Público no han sido atendidas. Así, siempre se ha pedido algún compromiso sobre la limitación de las tasas de reposición, que ha sido la principal causa de la alta tasa estructural de temporalidad en el empleo público y que se concentra mayoritariamente en los servicios públicos de educación, sanidad, salud, justicia, servicios sociales y administración pública que da soporte a todos los servicios públicos. Tasas de reposición que pueden volver a convertirse en el talón de Aquiles futuro del estado del bienestar, sí como las sufridas casi ininterrumpidamente desde 1993 y, para no dejar vacantes sin cobertura, servicios públicos, vuelven a conducirnos a altas tasas de temporalidad al no poder ofertarlas en OPEX. Por esto, no compartimos la medida de adecuación o las medidas de adecuación presupuestaria de la disposición adicional tercera, ni que en la misma disposición adicional se articule una autorización que en realidad es una limitación para cubrir las vacantes con personal temporal cuando esto es consustancial a los principios reguladores del empleo público, ni que las únicas vacantes a cubrir transitoriamente sean exclusivamente las que traigan causa de titulación, cuando puede haber otras causas para plazas sin titular, regulación que, por cierto, encubre una tasa de reposición. También nos parece manifiestamente mejorable la regulación que se realiza de la indemnización económica. Así, para los procesos de estabilización que son abiertos y no restringidos, nos preguntamos si es justa causa para su percepción la pérdida de empleo por no superar un proceso selectivo independientemente de que la persona que lo sufre se realice la situación de abuso en los términos de la cláusula quinta del acuerdo marco. Y también nos preguntamos si es razonable pagar una compensación económica completa a quien pudiera volver a ser contratado, pese a haber suspendido y perder su puesto de trabajo, al haberse incorporado a bolsas de interinos tal y como posibilita o habilita la adicional cuarta. Y también nos preguntamos, junto a muchas comunidades autónomas y entes locales, si estas indemnizaciones no debiera pagarlas el Estado, ya que esta interinidad estructural se ha generado en muchos casos tras reiteradas tasas de reposición impuestas desde 1993 en la mayoría de las leyes presupuestarias estatales. Igual valoración opositiva, tenemos que realizar de la regulación de la indemnización para los procesos de contratación temporales a partir de la entrada en vigor del decreto ley, por su vinculación a unos plazos escasos difíciles de cumplir, para cubrir con personal fijo las vacantes cuando recursos ante los tribunales de justicia, tanto de las OPEs como de las convocatorias pueden paralizar los procesos de selección hasta las sentencias firmes. Por otra parte, señoría, los procesos de estabilización contemplados en el decreto ley también nos generan variadas inquietudes más allá de las ya comentadas respecto a los tiempos de gestión y finalización de los procesos y por los motivos ya expuestos. Así destacaríamos, entre otras cuestiones, la limitación de la estabilización a plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a diciembre del año pasado. Es decir, vacantes cubiertas durante tres años ininterrumpidamente por personal interino, pero que han podido ir cambiando de titular temporal. Por eso, señoría, nos preguntamos qué pasa con las plazas que hayan estado menos tiempo, pero cubiertas también indefinidamente por personal temporal y que a día de hoy se encuentran en esa circunstancia. Porque a estas plazas vacantes ni a sus ocupantes les será de aplicación ni el proceso de estabilización por las limitaciones temporales que se articulan, ni la nueva regulación del EBEP sobre el tiempo máximo de permanencia de un temporal en una vacante. Porque la transitoria del decreto ley, segunda, dice que estas medidas del EBEP, el artículo 1 del decreto ley, solo se aplican a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor del decreto ley. En definitiva, nos preguntamos qué sentido tiene dejar esta bolsa de plazas anteriores al decreto ley o, en su caso, a la futura ley, sin incorporarlas a un proceso de estabilización y sin poder aplicársele a sus ocupantes temporales las nuevas disposiciones del EBEP. Es decir, creemos que las dejamos o que se dejan en un limbo. Y esto no nos parece razonable. En definitiva, señorías, y voy finalizando, el decreto ley nos suscita inquietudes jurídicas, ponen en cuestión políticas de recursos humanos de comunidades autónomas y odian parte de sus propuestas. Todos compartimos la preocupación por la temporalidad estructural en el empleo público, tanto desde el respeto, como usted ha señalado, señora ministra, a la seguridad en el empleo de las personas como a la mejor prestación de los servicios públicos. Pero el decreto ley tiene a nuestro juicio notables deficiencias que debieran poder ser subsanadas en trámites futuros si llegaran a posibilitarse. Además de subsanar la falta de una cláusula de salvaguarda respecto a la… Señor Legarda, tienes que terminar, por favor. Sí, finalizo. Dos palabras. Finalizo, respecto a la aplicación de sus disposiciones a las autoridades forales, según tal y como hoy dispone la adicional segunda del EBEP. Muchas gracias. Gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Espejo Saavedra Conesa. Gracias, presidenta. Señora ministra, yo entiendo que sea usted como nueva titular de estas competencias la que haga esta intervención, pero lo que me parece de muy poco recibo es que no esté aquí el autor de este Real Decreto, el señor Iceta. No está prohibido que ocupe el escaño el autor de este Real Decreto para que venga también, por lo menos, a hacerse cargo de esta acción de su Gobierno. Mire, tiene uno la sensación de que el Gobierno y los grupos que lo sostienen y también algunos de la oposición están abordando por primera vez un asunto que preocupa al personal interino desde hace al menos veinte años. Y digo veinte años, veinte años, porque fue en 2001 cuando Europa dictó la directiva que a día de hoy se sigue incumpliendo en España y que básicamente pide dos aspectos muy concretos, la no discriminación entre el personal fijo y el temporal y la prohibición del abuso de la temporalidad. Han pasado veinte años, ha habido gobiernos del Partido Socialista, ha habido gobiernos del Partido Popular y no se ha hecho nada, nadie ha escuchado a los interinos. Y lo digo porque parece que el Gobierno viene aquí hoy y parece que esto fuera cosa de los últimos meses. No, señorías. Este es un problema que existe desde hace muchísimo tiempo y que tiene consecuencia que algunas situaciones que son conocidas por todos. Hablamos de personas que están encanderando hasta 300 contratos en un año. Hablamos de personas que llevan ocho o nueve años en esta situación esperando un proceso selectivo que no se da en doce años. Imagínense ustedes una persona con la experiencia o el compromiso demostrados como estas personas que tiene que acceder a este proceso en un momento delicado personalmente o con 55 o 60 años, como ya se ha dicho aquí. ¿Qué les decimos? Que se les compensa y listo. ¿Y quién les compensa todos esos años de sucesivas inacciones de los gobiernos del PP o el PSOE? Una persona que ha aguantado hasta 30 o 40 nombramientos siendo interino se le exige de nuevo demostrar su valía sin que nunca haya sido cesado. Y ahora parece que se les hace un favor. España lleva mucho tiempo asistiendo a una consolidación del abuso de la temporalidad. Y esto es lo que nos ha dicho el Tribunal de la Unión Europea, que les ha dado la razón a estos colectivos en numerosas ocasiones. Por lo tanto, señorías, señora ministra, señor Iceta, que no tenemos un problema de la coyuntura actual, tenemos un problema de fondo estructural cuya respuesta ofrecida por el Gobierno no es que se quede corta, sino que nos parece inexistente. Y ya veremos si, para sacar este decreto, además, se les hace otra concesión a los separatistas en forma de vayanse ustedes a saber que. Porque, señorías, las personas que están en una situación de interinidad, que son hasta un 30% de los servidores públicos en el caso de las autonomías, no solo es que tengan un contrato temporal que no se corresponde con su situación de años de servicio, sino que se ven limitados por su tipo de contrato muchas coyunturas vitales, como, por ejemplo, algo tan básico como pedir una hipoteca. Por eso es cuanto menos sonrojante que el señor Iceta, ministro fugaz de esta cartera, pretende arreglar esto con un decreto hecho en pocos meses y a otra cosa. Pretende buscar el aprobado el señor Iceta de algo que parece que ni su jefe, el señor Sánchez, le aprueba, porque le ha dejado muy poquito tiempo en esta competencia. Miren, señorías, son muchas las causas que hacen que la elevada tasa de temporalidad sea un problema estructural. Los recortes y la contención del gasto público en los últimos años, la disparidad entre la dimensión de las necesidades y la capacidad real de financiación de las necesidades. No hay planificación estratégica en las convocatorias ni agilidad. ¿Alguien cree que esto puede arreglarse con un real decreto? Porque resulta que esta es la forma ya normalizada y naturalizada por este Gobierno para cualquier cosa. ¿En qué basan esa urgencia? Y nos decía la ministra que la alta tasa de temporalidad compromete y afecta la labor de profesionales, que los compromisos europeos… Pero entonces, ¿por qué llevan tres años permitiendo estos servicios públicos de mala calidad, como se diría, si no están haciendo nada? Porque la calidad también la relacionan ustedes con la inquilinidad. ¿O por qué excluyen de este decreto al personal sanitario y al personal docente, que son precisamente los responsables de servicios tan esenciales? Es más, si ustedes realmente quisieran haberlo hecho rápido, tendrían una buenísima ocasión de haber comenzado cuando ya desde mi grupo les planteamos en los presupuestos una enmienda para encauzar esta situación de abuso de temporalidad. Por eso, llegados a este punto, me parece que aclaremos aquí la problemática a la que queremos dar respuesta. No es la situación puntual, sino el abuso de temporalidad y las situaciones de fraude de las que España ha sido advertida, sancionada y condenada. Y eso causa frustración vital y hastío entre cientos de miles de servidores públicos. Por lo tanto, señorías del Gobierno, tampoco en el fondo del asunto estamos satisfechos ni podemos estarlo con este decreto, porque lo consideramos insuficiente, porque carece de una solución real para quienes están en situación de fraude. Hemos debatido este asunto alguna vez en comisión y conocen la postura de ciudadanos. Abogamos, por empezar, la casa por los cimientos y rehuimos de operaciones de maquillaje como esta. Créame que los interinos que hoy nos están escuchando, que son muchísimos, nos lo agradecerán y nosotros tenemos una solución que ya hemos expresado. Habla el Gobierno de 300.000 personas, que no es poco, pero es que lo cierto es que la cifra podría estar en torno a 800.000 y no está nada claro. ¿Cómo pretenden ustedes abordar un problema sin conocer exactamente la dimensión del mismo? Y por eso nosotros pedimos la elaboración de un mapa del fraude para ver quiénes llevan en esta situación al menos tres años y si su situación se adecua a las condiciones que lo motivan. Además, cuando se evidencie que la relación es sucesiva, la Administración no podrá ofertar la plaza hasta que se resarza al empleado público contratado en fraude de ley y se aplique la sanción a la Administración. Se debe garantizar que las Administraciones públicas tienen actualizadas sus relaciones de puestos de trabajo y aprueban en plazo las convocatorias y que hay una estrategia de recursos humanos planificada. En conclusión, señorías, ni ustedes ni ningún Gobierno se merecen que este Parlamento les dé luz verde a un parche como este cuando llevamos más de veinte años con un problema estructural que ya ha condenado a cientos de miles de españoles a no salir de un empleo temporal y a pasar más de media vida profesional encadenando vacantes y lo que es peor, realizando un servicio público a este país que no se reconoce con mayúsculas ni se adecua a sus funciones. Un decreto ley es la salida fácil a la que están acostumbrados, pero nos parece fundamental acabar con las situaciones que están en situación de fraude para ahorrarnos más bochornos y reproches.